¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Hola a todos! Yo soy Cerso y hoy les traigo un nuevo juego. Vamos a estar jugando a Emily Wants2Play2, que sería el 2, pero 2 de que ella también quiere jugar. Así que vamos a presionar Enter para empezar. Y ya tengo mucho miedo, chicos. No les voy a mentir, estuve probando el juego para ver cómo se manejaba, cómo se grababa y todo. Y da miedo. A ver, esa fue una fiesta muy loca. Debería dormir. Bueno, estamos en nuestra casa, que así como se la ve, parece como la casa X-Squad, ¿no? Si no saben a lo que me refiero, vayan al canal X-Squad, que lo tienen en la descripción, y van a ver que es como esta casa donde grabamos los cuatro juntos. A ver, un poco de pizza, ¿sabes? Es que después de una fiesta súper extrema está muy bueno comer pizza. Necesito ir arriba para... Esos ruidos de las latas y de las cosas que hay en el piso dan mucho miedo. Y encima tengo el sonido demasiado, demasiado alto, así que si me ven gritando más de lo normal es porque no me escucho a mí mismo. A ver, yo sé... ¿Qué latas te... porquería? A ver, vamos acá. Ok. Tiene... ¿Y por qué no dormís acá en el sillón? Y listo. Esto es como la sala donde tiene la computadora. A ver, esto se puede abrir. ¿En los cajones? Oh, una tijera. Me podría servir para defenderme una tijera, ¿no? Esta creo que es la habitación. ¿Por qué está tan oscuro? No, 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 no. ¿Hay luz acá? Sí, hay luz. Me metí medio que a mi casa igual al baño, ¿no? ¿Dónde hay latas acá? Ah, hasta en el baño tiene latas. O sea, el señor mientras hace un pisecito está tomando bebidas. A ver. Oh, mi cama. Yo pensé que... Dije, ¿qué pasó que se dio vuelta solo? Como que se había trabado. A ver. Ese ruidito de la caja musical. Qué lindo despertarte escuchando una cajita musical, ¿no? En el medio de la noche a las 3 de la mañana. Vamos a despertarnos. A ver. Vamos a apagar la alarma porque... Ahí está. Ah, estaba escuchando un ruido y me parece que es un ruido de la calle. Me asusté mucho. Necesito una ducha antes de ir... ¿Por qué se cerró esto? Espere. ¿Por qué se cerró solo la puerta? ¡Oh! ¡Oh! ¡La linterna! Vamos con la linterna. ¿Qué es en los papelitos? No sé, no se entiende una goma. A ver. Vamos a ir al baño, entonces. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir a bañarnos. Es un día más, un día normal. A ver. ¡Oh! Qué lindo darse una ducha así a la mañana, después de un día de mucha fiesta. El agua está medio podrida, pero estoy usando un montón de jabón. La típica. El jabón soluciona todo, chicos. Si estás transpirado, sucio, con barro, con lo que sea, jabón, a morir. Ahí estoy, se terminó de bañarse. Una duchita express, se dio el señor. A ver si sale de la ducha. Vamos, señor, que tenemos que salir de casa. A ver. Vamos a ir con la linterna porque yo no me fío de nada. Estos cuadros eran rojos. ¿What? ¿O son otros? Esperen. No, no. Ah, no, estos son... Rojos. ¿Por qué está este payaso acá? ¿Qué haces con un payaso en tu casa? Hay alguien ahí. ¿Señor? ¿Señor? No, 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 no. Vamos a cerrar la puerta, mejor. Sí, que se quede ahí, tranquilito. ¿Qué? ¡Dios! Se fue el payaso y me asusté. A ver, vamos bajando. ¿Por qué hay tantos muñecos en la casa? ¿No puedo comer una porción de pizza? Una pizza se luce en la ría. ¿Quién caminando arriba? ¡Let her in! Deja que entre. No, no quiero que entre. ¿Dónde puse las llaves de mi auto? A ver. Las llaves del auto. Miren la cantidad de platos que hay. Es la casa... ¡Oh! Se pueden tocar. Es la casa Xquad. Pero idéntica, ¿eh? Idéntica. Algún día tendríamos que hacer un room tour de la casa Xquad. A ver. Sí, son... ¿Y qué quiere? Hace como dos meses que no limpia los platos. Tenía 53.000 platos arriba de... De... ¿Cómo se llama eso? De la pileta. Bueno. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno. Ya... Miren, miren qué fácil. Está todo limpito. Un cuchillo. No podemos hacernos cuchillo para defendernos. A ver. Las llaves del auto. Ay, me asusté. ¡Dios! ¿Por qué hay tantas cosas en el piso? ¿Y por qué tiene computadoras por todos lados? Tengo que dejar de patear cosas. Y no puedo. ¿Qué? Salí volando. ¿Por qué salí volando? Ok. Acá las llaves no están. Acá tampoco. Acá no las veo. ¿Pueden estar adentro de alguna de estas cosas? Creo que no, ¿no? Vamos a subir. Podemos correr encima. Ah, con esto hacemos un... ¡Chum! ¡Chum! ¡Ah, acá están las llaves! Listo. ¿Y ahora qué más necesito? Yo me doy una ducha. Ya limpié los platos. Ya tengo la... Ok, puedo irme a trabajar ahora. Vamos a trabajar. ¿Ya está? ¿Tan fácil? Acá va a haber algo, ¿verdad? ¿Por qué está la luz apagada? ¡Oh! ¡La puerta! ¿Qué? ¿Por qué me atrabó con las cosas? No, necesito una llave. No me quiero dar vuelta. ¿Por qué hay relojes gigantes? ¿What? ¡No! ¡Qué... ¡Ay! Mi corazón. ¿Por qué juego este tipo de juegos? ¿Me pueden explicar? Otra vez. O sea que perdimos, ¿no? Lo que no sé es que... ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque en el anterior aparecía Emily, aparecían los diferentes muñecos. Y cada uno tenía un patrón. En uno no había que mirarlo, en otro había que apagar la luz, en otro había que darse vuelta. Pero acá es como que te aparece ese de la nada. Y no sé cómo ganarlo. ¿Qué pasa si dejamos que la cajita musical siga? Quiero verte titilar... ¿Nos bañamos con música? ¿Nos bañamos con música? Mirá. ¿Se escuchó una puerta? Va a pasar algo cuando salga, ¿verdad? Sí, sí, vamos a apagarla mejor. No, parece que no pasó nada. Pero en idioma... Dios, cuando se caen esas latas... Me asustan. ¿Qué dice acá, a ver? Trabajar a las 4 de la tarde. De libre de sándwich. Pero esto son las 3 de la tarde, ¿no? Eso debe ser de la mañana, ¿no? Porque... El tema es que, claro, no hay ventanas y las ventanas que hay... ¿Dónde está el payaso? Qué raro eso. Ok, hicimos desaparecer a ese. ¡Una espada! ¡Ay, no puedo llevarme a la espada! Es tonto. Es que este señor es tonto. Te llevas la espada. ¿Qué es ahí? ¿Te dice ok? Esperen que me confundo de tecla. Seca. Ni idea. ¡Karate Kid! No, karate no se escribe con K. ¿No? Creo que sí. KK sería. KK. ¿Saben que la primera vez que vi esto pensé que era un arma y dije... ¡No! ¿Quién está ahí adentro? Me encerraron la puerta en mi propia casa. Acá está en la ayuda del auto. Un libro. ¿Por qué sos ruidito? ¿Tendré que encontrar todos los libros? Secretos en los libros. 19, 76. Es el segundo libro que hace lo mismo. Esperen, esperen. Hay más libros por acá. Yo quiero descubrir... ...cómo ganar este juego. Que no sé si alguien lo sabe ya. Yo estoy buscando en internet a ver si había... ...un patrón nuevo para seguir y no encontré nada. Absolutamente nada encontré. Encontré gente haciendo esas mismas preguntas. ¿Ven? La segunda vez que lo agarramos no hace ruidito. ¿Podemos dejar los cajones abiertos? Total. Con el desastre que es la casa sería un cajón abierto. ¡Las tijeras! Hay que hacer algo con las tijeras. O resulta que la espada también la podemos agarrar así. Esperen, esperen. Este es un poco de... Ay, pero me cerraron la puerta. ¿Podemos llevar cualquier cosa, por ejemplo? Si agarro una latita de estas. No se puede dar, ¿no? El tiempo es la llave. ¿Será una pista eso? No, no soy tu mamá. ¿Quién dijo eso? Sí, nos podemos llevar cualquier cosa. Miren, llevamos el vaso. ¡Uy! Se salió volando el vaso. A ver. Más libros. ¿No hay más libros? Otra vez tengo que lavar los platos, ¿verdad? Hay que lavar los platos otra vez. Me parece que en la sala del principio, o sea, después de la puerta de entrada... ¿Hay libros? ¿Una biblioteca? Oh, me lo estoy imaginando. ¿Sabes? No me acuerdo. ¿Y por qué? Ah, porque es como que se repite el día. No es que es al día siguiente. Si no, digo, todos los días tenés que lavar 25.000 platos. A ver. Está tardando, sí. Déjenlo, pobrecito, que tiene como 50.000 platos. Ahí está. A ver. Déjale entrar. Pero si no, me dejan salir. ¿Cómo voy a dejar entrar a alguien si no puedo yo salir? Ahí está. ¿Qué carajo? ¡No! No sé qué hacer. ¡Dios! Y en la casa se fue. Y arriba no hay luz. Todo perfecto. Todo muy bien. ¿Y qué hacemos acá? ¿Hay que encender la luz? ¿Hola? ¿Hola? Yo sigo. ¿Qué? No, 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 no. No. ¿Qué? ¿Había alguien afuera? ¿O algo? No, encima se cortó la luz. Tengo que ir a restablecer la luz. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo salir por esta puerta en vez de la otra? ¿En serio me están diciendo? Vamos a recomponer la luz. No miro nada. Luz. ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay! Creo que son demasiados sustos por hoy, chicos. Para que yo vuelva a jugar este juego van a tener que dejar muchísimos, muchísimos, muchísimos likes. Así que si quieren que juegue de vuelta este juego, dejen muchos likes porque si no, no lo pienso tocar otra vez. Así que espero que les haya gustado un montón. Dejen en los comentarios que si saben algo sobre cómo pasar este juego de alguna manera. Si hay algo para hacer. Vamos a encender la luz así no viene nadie malo. Si no están suscritos, suscríbanse al canal que subo video todos los días. Y les mando un besote enorme y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!